¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cacao! ¡Abellanas! ¡Y azúcar! ¡Notillo! ¡Gracias! Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la ONCE, o haces la canción del verano. Sorteo extraordinario de verano de la ONCE. ¡14 millones de euros! ¡Vamos los panchitos! ¡Vamos los panchitos! Mónica Limón, Mónica Naranjo. Todo lo que tiene el limón, tiene naranja. Parecía fácil, pero nadie lo había hecho. Nueva Sandy Cruz Campo Naranja, la versión más refrescante, más sorprendente y más naranja de Sandy Cruz Campo. Hey sister, tell me why you seem so sad. Look at you, you're beautiful with all you have. Just open up your eyes, so you can see your eyes. Light shines down on us, that's when we realize this beautiful place for love. Hay un lugar donde nos encontramos, donde vivimos y lo celebramos. Siempre hallamos nuevos rumbos juntos, somos ciudadanos de un lugar llamado Mundo. Light shines down on us, that's when we realize we've come alive. In this place for love, cantando en un lugar llamado Mundo. Singing in a place called World, bailando en un lugar llamado Mundo. Dancing in a place called World, ciudadanos de un lugar llamado Mundo. Beautiful place called World, somos ciudadanos de un lugar llamado Mundo. Visionarios, precursores. Vanguardistas, vanguardistas, pioneros, atrevidos, exploradores, soñadores, intuitivos, valientes, metódicos, emprendedores, adelantados, guías, inventores, observadores. Inquietos, sobresalientes, optimistas, descubridores, modernos, renovadores, apasionados, originales, perfeccionistas, fundadores, curiosos, delanteros, investigadores, capitales, entusiastas, creativos, innovadores. Cuando encuentras tu camino, no hay vuelta atrás. Cuando encuentras tu camino, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás.